No importa que hoy tenga la deuda más grande Yo tengo el amigo más rico del mundo No tiene Ferrari ni relojes grandes Él anda descalzo cuidando a los suyos Me puedo enfrentar al más grande enemigo Que aunque le he fallado, él lo enfrenta conmigo Puede sostener la teoría del todo Y te está pidiendo que seas su amigo Dios te sanará, derrotará la tempestad Con su sinceridad vendrá a rescatarte sin duda Dios te alumbrará, derrotará la oscuridad Con mi luciérnagas vendrá Para que puedas caminar Y tu camino Tenga sentido Porque sabe que has orado Y está contigo Y está contigo Gracias por ver el video